Era humilde aquella casa, pero aquello era mi hogar Entre el salón y la cocina, en medio de un dormitorio para amar Una ventana a la calle, otra ventana hacia el patio Pero un aire para respirar, un rincón para comenzar a soñar Recuerdo mi casa de niño, justo en el centro de la ciudad En la cuesta del progreso, y es verdad Que era pequeña, más bella, que más da Era humilde aquella casa, pero aquello era mi hogar Entre el salón y la cocina, en medio dormitorio para amar Un gato rubio llamado Felipe, un canario que cantaba cautividad Vecinos que presumían de tener más Y un portero gitano, que me logró emborrachar Ni el sol ni la luna llegaban a entrar Ni la ventana del patio, ni de la calle de atrás Y por las noches cada uno a su cama Y el dormitorio de mis padres, en la mitad Una ventana a la calle, otra ventana hacia el patio Pero un aire para respirar, un rincón para comenzar a soñar Recuerdo mi casa de niño, justo en el centro de la ciudad En la cuesta del progreso, y es verdad Que era pequeña, más bella, que más da Era humilde aquella casa, justo en el centro de la ciudad Entre el salón y la cocina, en medio dormitorio para amar En medio dormitorio para papá y mamá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!